El 15 de julio de 2016, miembros de un grupo afiliado a la organización terrorista FETO, liderada por FETULIA GULEN, y que se había infiltrado dentro de las Fuerzas Armadas de Turquía, llevó a cabo una intentona de golpe de Estado. Esta tentativa fue desbaratada por los oficiales del ejército que se mantuvieron firmes frente a los conspiradores. La incondicional resistencia de la policía, la recuperación de las calles por parte de la población turca, y la firmeza y determinación del presidente de la República y del primer ministro de Turquía. Fue la democracia la que salió victoriosa en Turquía. La intentona de golpe. ¿Qué ocurrió el 15 de julio? El intento de golpe, minuto a minuto. Miembros de la organización terrorista FETO cerraron los puentes del Estrecho de Bósforo y abrieron fuego contra civiles con francotiradores y artillería de tanques. Realizaron un ataque armado contra el hotel de la localidad de Marmaris, donde se alojaba Tallí Perdogan, presidente de la República de Turquía. Bombardearon por cuatro veces el parlamento turco con aviones cazas F-16. Organizaron un ataque con bomba contra el complejo presidencial. Asaltaron la compañía de difusión de radio y televisión de Turquía y el canal CNN Turk, y detuvieron sus emisiones. Asaltaron Turk Telecom, una compañía telefónica y proveedora de la señal de Internet en Turquía. Los edificios de la cadena de televisión Digiturk detuvieron sus emisiones y bombardearon Turkshat, compañía de satélites de Turquía. Tomaron como rehén al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Turquía y a algunos comandantes. El ayudante de campo del jefe de Estado tomó como rehén a su comandante. Atacaron el MIT, Organización Nacional de Inteligencia de Turquía. Planearon un ataque contra la Policía Nacional. Abrieron fuego contra civiles en frente del cuartel principal de las Fuerzas Armadas y mataron a muchas personas inocentes. Asaltaron los aeropuertos de Ataturk y de Sabia Goksen en Estambul. Los cerraron, ocuparon las torres de control y establecieron prohibición de vuelos. Se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en numerosas regiones y mataron a inocentes. ¿Cómo se evitó el golpe de Estado? La ciudadanía se echó a las calles para paralizar el golpe tan pronto supieron lo que estaba sucediendo. La ciudadanía se echó a las calles para paralizar el golpe de Estado. El presidente de la República de Turquía y el presidente Binali Yildirim hicieron un llamamiento público mediante declaraciones difundidas en directo para que la gente saliera a las plazas y aeropuertos. Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Bunların o asınlık grubu, tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Bu da bir tablo. Lidere de los partidos de la oposición divulgaron declaraciones de Contina contra Evropa. Bütün vatandaşlarla hepimizin ortak üretin. Meclisimizde bulunan tüm siyasi parti gruplarının darbe girişimine ortak bir tavır ve ortak bir dille karşı durmaları. La nación se unió contra el golpe, independientemente de ideologías y posturas políticas, bloqueando el camino de los tanques. Los comandantes y muchos otros rangos de las Fuerzas Armadas de Turquía opusieron resistencia al golpe. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad y las Fiscalías Públicas, se determinó que los golpistas capturados recibían sus órdenes de la Organización Terrorista FETO, liderada por Fethulya Gulen. ¿Quién es Fethulya Gulen y cuál es la magnitud de los mezquinos planes de su organización terrorista FETO en Turquía? Con el fin de hacerse con el control del Estado, Fethulya Gulen fundó en 1965 los cimientos de su organización terrorista haciéndose pasar por un predicador y comenzó con su propaganda de agitación con la publicación de la revista Sicinti. En los años siguientes, estableció lazos cercanos con los políticos y consiguió infiltrarse en todas las instituciones gubernamentales al incluir a sus seguidores en las Fuerzas Armadas de Turquía, la Policía Nacional, la Judicatura y el Ministerio de Educación. No dudó en robar las preguntas de los exámenes que debían superarse para entrar en dichas instituciones. Los miembros de la organización anidaron en estos estamentos de manera clandestina. Con el objetivo de alcanzar sus perniciosos objetivos y difundir su influencia en los medios de comunicación, creó canales de radio, televisión, prensa diaria, revistas semanales y mensuales. Con el fin de influir al mundo empresarial, fundó organizaciones nacionales e internacionales, fundaciones y ONGs. La organización terrorista Fetuya Gulen se organizó en forma de células dentro de las instituciones del Estado y utilizó métodos de presión antidemocráticos y la violencia contra todo aquel que no perteneciera a la organización o no acatara sus instrucciones. En febrero de 2014, la organización terrorista utilizó su influencia en la judicatura y en la policía para organizar actos ilegales contra el gobierno. El Consejo de Seguridad Nacional anunció que catalogaba a Fetuya Gulen y sus seguidores como una organización terrorista. Tras ello, el gobierno comenzó su lucha contra los miembros del grupo terrorista Fetô, siempre dentro del marco de la legalidad. Entre los años 2014 y 2016 se han llevado a cabo investigaciones, siempre con arreglo a la ley, de todo empleado público que tuviera algún lazo con la citada organización terrorista Fetô. Como resultado han salido a la luz una importante cantidad de evidencias. Los miembros de la organización terrorista Fetô dentro de las Fuerzas Armadas de Turquía pertenecían a un pequeño grupo de traidores que estaban fuera de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas y al darse cuenta que pronto iban a ser relegados de sus cargos, trataron de dar su último golpe el 15 de julio. Medidas preventivas que se han tomado. Medidas preventivas tomadas después del 15 de julio dentro del marco del secularismo, la democracia y las leyes internacionales. Durante el intento del golpe de estado, los miembros de la organización terrorista Fetô mataron a más de 200 personas inocentes entre civiles y las fuerzas de seguridad que resistieron al golpe por un periodo de 23 horas en el que utilizaron helicópteros, aviones y tanques que habían confiscado. A partir del 16 de julio se arrestó a los golpistas que se rindieron o que fueron capturados por orden de los fiscales. Ninguna de las detenciones fue realizada al margen de la ley. Algunos abogados, jueces y fiscales del sistema judicial han sido relegados o suspendidos por orden de los fiscales públicos autorizados. Los rectores, decanos y académicos identificados como miembros de la organización terrorista Fetô han sido relegados o suspendidos de sus cargos hasta la finalización de las investigaciones con permiso de las instituciones autorizadas y siempre dentro del marco de la ley. Las instituciones de educación privada bajo el control de la organización terrorista Fetô, que constituían una de sus fuentes de financiación más importantes, han pasado a ser administrados por el Ministerio de Educación, con lo que se convierten en instituciones abiertas a todo el público. Este cambio de administradores se ha realizado en estricto cumplimiento de la ley. Las empresas, fundaciones y ONG sospechosas de tener vínculos con la organización terrorista Fetô y que hayan apoyado económicamente a la organización, están bajo investigación. El miércoles 20 de julio el gobierno declaró, tras la recomendación realizada por el Consejo de Seguridad Nacional, un estado de emergencia de tres meses. El estado de emergencia ofrece a la administración un gran número de poderes. Sin embargo, el gobierno ha anunciado que no utilizará la mayoría de estos poderes. La limitación en el ámbito de las libertades o la violación de derechos humanos están fuera de cualquier discusión. El gobierno ha enfatizado que en ningún caso intervendrá en el ámbito económico. El estado de emergencia no afectará la vida diaria de las personas. El nuestro compañero han Tower de Zekeoui que noendingan la luz de la de Radiara la libertades 400 díng. El tomo deeffective que nogestede Kathy Sánida Gracias por ver el video.